La Fiscalía General del Estado de Michoacán optó de un juez de control vinculación a proceso contra Manuel C. por su posible relación en doble homicidio ocurrido el pasado mes de mayo del 2015 en esta ciudad de Morelia. El día 24 en mes encita aproximadamente a las 11 horas, los hermanos Edgar y Bernardo F. fueron privados de la vida por disparos de arma de fuego. En las afueras de una tienda de conveniencia ubica en la avenida Las Gaviotas, Fraccionamiento de la Hacienda. Durante las tareas de investigación se lograron obtener datos que relacionaban al policía ministerial Manuel C. en los hechos, quien tras perpetrar el homicidio se dio a la fuga. Una vez que se llevaron a cabo las diligencias, se solicitó al juez de control la respectiva orden de aprehensión, por lo que el pasado 20 de septiembre, con base a trabajos de colaboración de autoridades de Querétaro, se logró ubicar al ex servidor público en aquella entidad, procediéndose a su detención. El imputado fue presentado ante el órgano jurisdiccional, donde una vez que se valoraran cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, resolvió vinculación a proceso, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.